Doctora Oliva López Arellano, le doy la palabra, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Pues primero inicio agradeciendo la invitación a esta conferencia técnica, conferencia 103. Un saludo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno, quien presentó hoy, justamente en su conferencia en la mañana, el programa de detección, protección y resguardo de casos COVID-19 y sus contactos. O sea, este es un programa que intensifica algunas de las acciones que ya el gobierno de la ciudad ha venido desarrollando desde el inicio de la pandemia, pero también que amplía sobre todo algunos dispositivos tecnológicos y sobre todo también el trabajo en territorio y la identificación temprana de casos y la búsqueda intencional de contactos. Se sitúa en el marco, por supuesto, de la atención primaria a la salud, tiene una perspectiva sectorial y metropolitana, es una estrategia integral e institucional e interinstitucional, donde participan diversas secretarías del gobierno de la ciudad y también con enorme coordinación con el gobierno de México, con la Secretaría de Salud, con quien se discuten muchos de los componentes. parte de esta perspectiva de que las epidemias, si bien se tienen que contener, atender en las áreas hospitalarias, un componente fundamental para el éxito de su contención, de su mitigación, tiene que ver con el trabajo en territorio. Y en esa perspectiva, y el trabajo en territorio, y además con la corresponsabilidad y la solidaridad de todos. Entonces, la tarea en esta fase sigue siendo cuidarnos todos, cuidarse cada quien, y en ese sentido tiene dos componentes. Tiene dos componentes lo que serían las recomendaciones para los ciudadanos, la responsabilidad de todos, una responsabilidad compartida, solidaria. Los ciudadanos tienen un conjunto de tareas para cuidarse y cuidarnos entre todos. Proteger y protegerse, reglas básicas. Si no tienen que salir de casa, dado que todavía estamos en semáforo rojo, es mejor que permanezcan en casa. Esa es la recomendación inicial. Si hay que salir porque estamos vinculados a actividades esenciales o porque la situación de esas personas nos obligan a salir a buscar el día a día para poder sobrevivir, entonces no arriesgarse. Usar lo que ya sabemos, el cubrebocas de manera correcta, el lavado de manos, el gel, la sana distancia, estornudo de etiqueta y cuidar a los más vulnerables. Esto es muy importante porque es la población en situación de riesgo, ya sabemos que son adultos mayores y poblaciones con comorbilidades. Al menor síntoma, quedarse en casa. Esto sin lugar a dudas, esto permite también reducir el contagio. Al menor síntoma, aislarse, mandar mensaje para usar este dispositivo que también se actualiza, el texto SMS 51515, COVID, con la palabra COVID, para tener acceso a este sistema de seguimiento automatizado y de diversos filtros. Y un conjunto de acciones que se despliegan para disminuir los contagios. Una campaña de información casa por casa, que esto es importante, es algo que se va a hacer en el próximo mes con un despliegue sustancial de brigadas en territorio para proteger y proteger a los demás. Un protocolo de atención temprana, sobre todo dirigido de manera intensiva a personas con comorbilidades para identificar síntomas, fortalecer el sistema Locatel y SMS por distintas vías y también detección intensiva de casos y sus contactos. Aquí el diagnóstico clínico es fundamental, pero también las pruebas que se propone intensificar, ampliar y el rastreo de contactos. Y por supuesto, un fortalecimiento del kit médico y del apoyo alimentario. Los objetivos del programa son salvar vidas, esa es nuestra tarea fundamental. También identificar tempranamente los casos para que se evite o se disminuya el riesgo de que se vuelvan casos graves. Para esto, las aplicaciones, el SMS, el contacto telefónico, la búsqueda intencional a través de estos filtros de dispositivos electrónicos, pero también la búsqueda en campo es importante. Vamos a mejorar la identificación por medio de incrementar el número de pruebas que tiene la lógica de vigilancia epidemiológica, pero también de intensificación de rastreo en los 117 centros de salud T3 y T2 que tiene la ciudad y también en reducir el tiempo de entrega de resultados. ¿Por qué esto es muy importante? Porque en la medida que tengamos un resultado rápido, podemos fácilmente, esa persona desde el momento en que tiene síntomas debe estar aislada, pero en el momento en que tenemos un resultado positivo, en ese momento avisar a sus contactos que pueden ser asintomáticos, pero que se aíslen de manera rigurosa los 14 días que se recomiendan. Cortar la cadena de contagios, aislar de manera temprana a los casos positivos y detectar y aislar a las personas asintomáticas. Esto también es importante porque diversos estudios han mostrado que un porcentaje muy importante, alrededor del 40 por ciento de los casos, pueden cursar asintomáticos. Pasamos de una estrategia general, y esto es fundamental entenderlo, de aislar a toda la población, de la jornada de sana distancia, del resguardo domiciliario para todos, a una semaforización. Y en este momento de semáforos, lo que interesa mucho es una identificación temprana de los casos, una identificación intensiva de los casos y de los contactos. Por supuesto, proteger a las personas que tienen que estar fuera de casa, realizar actividades esenciales o por necesidad de estar fuera de casa, proteger a los más vulnerables y a las personas contagiadas, por supuesto, resguardarlas, sean sintomáticas o asintomáticas. La campaña, el programa tiene varios componentes. El primero tiene una campaña de información casa por casa. Esto queremos que llegue a todas las casas de la ciudad, la información de protegerse y proteger a los demás. Cinco mil brigadistas se van a desplegar y en un mes está planteado que se recorrería toda la ciudad. El segundo elemento es este protocolo de atención temprana, donde se identificarán los síntomas, sobre todo los síntomas de disminución de capacidad de oxigenación. Se está planteando un seguimiento intensivo a través de identificar aquellas. Tenemos un levantamiento de personas que van a los centros de salud, que van a las unidades de salud. Tenemos identificadas las personas que tienen comorbilidades y que están atendidas en estas unidades. Entonces, sobre todo diabéticos, hipertensos, obesos, vamos a hacer un seguimiento intensivo con mediciones y con seguimiento personalizado. El fortalecimiento del sistema Locatel, como ya lo decía, la detección de casos a través de los diagnósticos clínicos. La siguiente, por favor. En la campaña vamos a desplegar este tipo de, digamos, de trípticos, de dípticos, de carteles, las reglas básicas como proteger y protegerse, porque de nuevo insistir, las epidemias se ganan trabajando en territorio, con las personas, sumándolas y con la solidaridad y el cuidado de todos para todos. La orientación general es evitar contagios. La responsabilidad de que si tenemos síntomas, estos síntomas que ya se han difundido, que son fiebre, dolor de cabeza, secreción, asalto, seca, malestar general, dificultad respiratoria, todos estos síntomas debemos resguardarnos. Mientras sea sí o no, sea diagnóstico clínico, diagnóstico comprobado, comprueba, debemos resguardarnos y avisar a nuestros contactos. Nuestros contactos directos, en el momento en que uno tiene síntomas, deben saber y deben aislarse también. Y la campaña tiene este sentido. También, la siguiente, el protocolo de atención temprana va a tener un componente muy importante de capacitación, de capacitación a médicos generales y a enfermeras, una actividad de capacitación masiva que va a coordinar la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, en conjunto con institutos nacionales y con la Facultad de Medicina, para hacer una posible identificación, sobre todo de médicos que están trabajando en el primer contacto, en el primer nivel, y rápido puedan identificar aquellos datos de alarma, aquellas personas con comorbilidades, darle seguimiento. Aquí también es obligatorio, y esto es importante, obligatorio el uso en todas las unidades de salud del SMS, 51, 51, 51, 5, COVID-19. ¿Por qué? Porque esto nos permite un seguimiento automatizado. También vamos a hacer este monitoreo para la salud con las mediciones a través del oxímetro. Sabemos que hay unos niveles normales, la recomendación es que por abajo de 90 o menos de saturación de oxígeno, medido por oxímetro digital, es un dato de alarma, y la recomendación es ir a la unidad, a la unidad médica, para la canalización temprana y la atención hospitalaria, sobre todo para llegar pronto, evitar las complicaciones y tener una atención temprana. La atención intensiva en términos de aquellos grupos, como ya señalaba, personas con obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por supuesto adultos mayores, la recomendación siempre es resguardo. Si no tienen que salir, estas personas deben mantenerse resguardadas. En el semáforo rojo tienen que permanecer resguardadas. Y ya nada más para ir cerrando, la modificación del sistema SMS y sus distintas vías, se fortalece este sistema automatizado, es obligatorio, como ya señalaba, en unidades de salud públicas y privadas. Locatel 911 se modifica para tener atención temprana, para evitar que los casos lleguen graves a las unidades de salud, a los hospitales. Se hace un seguimiento de casos leves, que puede hacer un seguimiento, tanto el filtrado telefónico, como el seguimiento en casa y la toma domiciliaria de muestra. Se envía el kit médico, la despensa y el apoyo económico. Por supuesto, se fortalecen, y esto es una oportunidad de esta situación pandémica, de fortalecer formas innovadoras, formas que están presentes en la ciudad, pero que se van a fortalecer, como la telemedicina, con personal médico capacitado. Ya hay distintos grupos que están trabajando en esto, de fortalecer la telemedicina, el diagnóstico a distancia, la asesoría, la comunicación y la canalización oportuna de casos sospechosos, sobre todo a los 117 centros monitores COVID que tiene la ciudad, para hacer la toma de muestras. Se plantea incrementar la toma de muestras a 2.700 pruebas diarias. En este momento estamos haciendo mil, entonces hay una propuesta de duplicar en los centros de salud. Y esto es importante, porque no es sólo la toma de muestra en el hospital, que es importante y que se sigue haciendo, a los enfermos graves. No es sólo la toma de muestra al personal de salud, sino está una toma de muestra orientada a personas que tienen síntomas leves, que se les visitara en su casa, o que no tienen síntomas y fueron contactos y se les toma en los centros de salud. Dos mil servidores públicos haciendo rastreo telefónico para los casos positivos y para la intensificación de este rastreo de contactos. Las brigadas de salud en tu casa haciendo el rastreo de campo, que es una actividad permanente de vigilancia epidemiológica, pero que se intensifica y se orienta a la búsqueda intencional de casos COVID y sus contactos. Aquí es muy importante lo que se ha planteado, la diversificación de laboratorios públicos, el aumento de la capacidad de procesamiento para tener estas muestras. El fortalecimiento del kit médico se han distribuido hasta este momento 12 mil 800. Es un apoyo con despensa, apoyo económico y el kit médico, que para el caso de los enfermos con comorbilidades, diabéticos, hipertensos, que tenemos una base de datos, están identificados en los centros de salud y a través del SMS se seguirán identificando y del OCATEL se anexará a lo que ya tenía, termómetro digital, el gel alcohol, el paracetamol, el cubrebocas, se anexará también un oxímetro para que estén monitoreando sus niveles de oxigenación. Y también en este kit se va a incorporar información sobre medidas de higiene, sobre todo de alimentación, de descanso, de cuidados generales y un té medicinal para fortalecer la capacidad inmunitaria. Entonces, esta ya al final, la última, por favor. Este es el esquema de rastreo. Como ustedes pueden ver, es un esquema, parece un poco abigarrado, pero el mensaje es, usamos dispositivos tecnológicos, usamos un conjunto de aplicaciones que el gobierno de la ciudad, sobre todo a través de la Agencia Digital de Innovación Pública, ha desarrollado. Utilizamos la infraestructura del OCATEL y del 911. Eso, por un lado, para articularlo con el trabajo en territorio, con distintos grupos de filtrado y con la intensificación de acciones, la búsqueda intensiva en territorio de contactos, de casos, la búsqueda de estos casos clínicos, pero también las pruebas que se harán en términos de orientar a esta vigilancia epidemiológica, a esta identificación temprana y sobre todo para el aislamiento y el resguardo. O sea, aquí transitamos de un aislamiento general, de un resguardo domiciliario general, a un trabajo en territorio con todos los dispositivos tecnológicos, un trabajo en territorio para ir construyendo espacios, y esa es la idea, barrios, zonas, territorios, colonias libres de COVID. Ese es nuestro propósito y creemos que en esta fase de semáforo rojo nos puede permitir transitar si nos cuidamos y cuidamos a los demás, podemos transitar rápidamente a otros momentos de color de semáforización. Muchas gracias. Muchas gracias.